Estoy solo y triste desde que te fuiste Desde tu partida, aun con la esperanza de que un día vuelvas A mi arrepentida, le pido al cielo que me dé un consuelo Que vuelvas a mi, yo se que me extrañas, que no has olvidado Lo que yo te di, yo se que me extrañas, que no has olvidado Lo que yo te di, yo se que volverás, que volverás Para quedarte aquí conmigo, yo se que volverás, que volverás Que volverás, que volverás, que volverás Que te hacen falta mis caricias, yo se que volverás, que volverás Porque no olvidás mis caricias Yo se que volverás, que volverás Para quedarte aquí conmigo, yo se que volverás, que volverás Que volverás de nuevo al nido Yo se que volverás, que volverás Que te hacen falta mis caricias Yo se que volverás, que volverás Porque no olvidás mis caricias Porque no olvidás mis caricias ¡Gracias!